Música Lo que nosotros tratamos de transmitirle a los emprendedores básicamente es que tengan en cuenta desde el punto de vista de la constitución formal de su emprendimiento las responsabilidades que tienen que asumir digamos en la comunidad económica más o menos tratamos de explicarle los riesgos o ventajas y desventajas y pesos de la responsabilidad desde una sociedad de personas la más comúnmente conocida como sociedad de hecho a la más, digamos, trascendente como sociedades que es la sociedad por acciones que es la conocida sociedad anónima tratamos de explicarle más o menos las ventajas y desventajas de formarse de una manera o de otra los límites de la responsabilidad que debían llevar sobre sus espaldas en una u otra figura y mostrarles toda la actividad que está vinculada a la parte formal de constitución de la sociedad ya sea tanto en el registro como en la inspección general de personas jurídicas habíamos hablado básicamente de sociedad de hecho de sociedades irregulares como sociedades de personas no formalmente constituidas y básicamente de sociedad responsabilidad limitada y sociedad anónima como las sociedades formalmente constituidas una directamente a través del registro público de comercio como organismo de contralor y otra a través de la inspección general de personas jurídicas que es la sociedad anónima que es el organismo de contralor de esta sociedad básicamente lo que tiene que protegerse es lo que es su patrimonio individual del patrimonio de la actividad que está desarrollando es decir, tratar de que sean dos personas independientes una persona física, él y la otra persona jurídica, una sociedad como monotributista obviamente que la responsabilidad recae sobre su persona pero monotributista se presume un hecho individual una persona, una única persona obviamente que si yo inicio una actividad siendo una única persona que yo sea responsable con todo lo mío está dentro de lo razonable el tema es cuando yo comparto mi responsabilidad con otras personas la típica sociedad de hecho y soy responsable también por los actos que esta otra persona hace respondiendo con mi propio patrimonio consejo que le doy básicamente es que trate de encarar el proyecto o el emprendimiento bajo una figura social formal con personería jurídica esto no quiere decir que se inicie así porque a veces los costos, los tiempos, las necesidades hacen que se inicie de otra manera pero que no sea un eslabón de la cadena que quede a un costado que lo tenga en cuenta más allá de que lo haga al inicio de su actividad o en una instancia posterior vamos a ser una persona jurídica más aparte de nuestra persona entonces para que esa persona jurídica llegue a ser tiene que responder ante los dos organismos la inspección y el registro público el tema de por acciones le comenté o le aconsejé le decía que es una sociedad que lleva un paso más es un trámite más ya que tiene que pasar por otro organismo de contralor por eso es cuando uno a veces está apurado o quiere constituir la sociedad o quiere empezar su negocio la SRL directamente pasa por un organismo solo que es el registro público de comercio entonces puede ser un poco más rápido aunque los dos organismos se toman su tiempo las inquietudes fueron el tema de bueno, cuando uno constituye que se hace el contrato y los gastos, los costos que tiene hacer esta persona jurídica yo lo que le decía era los aranceles de bueno, lo que es inspección se puede ver a través de la página del gobierno de Santa Fe en trámite que está los costos de inspección general de justicia para lo que es las sociedades por acciones y el registro público no o sea, en tribunales están ahí los aranceles que les comenté a los chicos que también son los aranceles de hoy antes de constituirla se charla todos estos temas el capital, el objeto que también muchas veces lo observan en los organismos los socios si los socios pueden constituir una sociedad que también es eso hay que tener en cuenta todos hay que verlo previamente paraAn preached hasta el año elmember el 아까 ya las 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 Gracias por ver el video.